Varios migrantes que están regresando a Venezuela por el Puente Internacional José Antonio Páez vienen denunciando el maltrato y el cobro por parte de las autoridades venezolanas para poder ingresar nuevamente a su país. Yo quiero denunciar el maltrato que estamos recibiendo los migrantes que estamos retornando a Venezuela por el Puente Internacional José Antonio Páez. ¿Cómo es posible que los militares de la Guardia Nacional nos estén cobrando 40 mil pesos por dejarnos pasar a nuestro país? La persona que hace la denuncia a Noticias La Lupa Araucana manifestó que él había comprado algunos elementos y el militar de turno se los quitó para poder ingresar nuevamente a territorio venezolano. A mí me quitaron un teléfono celular, me quitaron un ventilador porque no tenía esa cantidad para cancelarles a ellos porque yo llevaba el dinero para el pasaje porque yo vivo para Maracay y el guardia me dio el teléfono le dio el teléfono a una señora y de ahí del puente que al parecer es la moza del tipo o vive con el tipo y entonces no es posible que algo que yo haya comprado con mis propios recursos tenía que perderlo porque esos irresponsables nos quiten las cosas que nosotros tenemos es un abuso de poder que nos hacen es un abuso de poder que nos hace nos hace devolvernos a Colombia y no ir más a Venezuela También denuncia que un sargento de la Guardia Nacional de apellido Benavides le estaba cobrando en dólares para poder ingresar a su país El militar se llama Bracho porque fue lo único que pude ver ahí en el uniforme que decía Bracho es un sargento mayor de la Guardia y el que me estaba cobrando en dólares también era un sargento de apellido Benavides me tocó que pues yo accedí a entregar mi teléfono Esta no es la primera denuncia que recibimos por parte de los migrantes también estarían cobrando desde 15 mil a 30 mil pesos por pasar la frontera a través de embarcaciones por el río Arauca El arco El arco El arco